¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, ¡excelente, papá! Como que ya voy pensando en ponerme un intro, ¿no? Porque ya me estoy aburriendo de la misma presentación. A ver, déjenme en los comentarios si está bien que repita lo mismo porque ustedes también lo repiten junto conmigo o quieren que le meta un intro para el canal. Bien, como muy claramente dice la descripción, hoy día vamos a hablar de lo que es el Android Modo Focus. Pero tú me dirás, ¿qué calajos es eso? Bueno, pues, el Modo Android Focus es un nuevo modo de Android que ha salido para que nosotros podamos manejar nuestro Android, nuestro celular, sin tantas distracciones que nos interrumpan de alguna tarea específica que estemos realizando. Como por ejemplo, ¿te habrá pasado? Bueno, ya es tiempo de dejar de pensar en mi crush. Tras cuatro años de haber sido choteado permanentemente, es tiempo de seguir adelante. Voy a hacer mis cosas, preocuparme por mí y no volver a pensar en ella. A ver, voy a hacer mi trabajo de finanzas. Uy, una notificación. Ha colgado una foto. Con otro tipo. No. Ah no, es el mismo tipo de la semana pasada. Jejejejeje. Bueno, siempre van a aparecer algunas cosas que nos van a distraer, pero para evitar estas distracciones, Google aplica el Modo Focus. No confundamos el Modo Focus con la configuración Modo Avión, ni con la configuración No Interrumpir. Como ya sabemos, el Modo Avión desactiva el Wi-Fi. También desactiva el paquete de datos. La configuración No Interrumpir no desactiva tu Wi-Fi. Tampoco desactiva tu paquete de datos. Lo que hace es desactivar todas las notificaciones de aplicaciones en general. Nos quedamos sin notificaciones y podemos seguir realizando cualquier tarea mientras vemos YouTube, por ejemplo, pero no nos llega ninguna notificación de otras aplicaciones. En cambio, la configuración Modo Focus nos elimina las notificaciones de aquellas aplicaciones que nos generan distracción y que nosotros mismos hemos marcado como aplicaciones potencialmente distractoras de cualquier tarea que estemos realizando. Esta herramienta da la posibilidad de limitar el uso de aplicaciones que distraen a los usuarios y restringe las notificaciones de estas apps. La función identifica de forma independiente las aplicaciones de distracción y ofrece al usuario moderar su actividad durante el día. ¿Cómo activamos esta opción, papá? Para activar el Modo Focus no es necesario descargar o instalar nada, ya que está disponible en la sección Bienestar Digital. Si en la configuración de ajustes de tu Android no visualizas la configuración Bienestar Digital, tal vez tengas que actualizar tu dispositivo Android, o tal vez no tengas la versión de Android 9, lo cual tendrías que verificar si tu dispositivo soporta la versión 9. Normalmente los dispositivos comprados este año y obviamente el 2020 van a contar con estas actualizaciones y con estas versiones de Android 10 o 9. Bueno, al pulsar la configuración Bienestar Digital encontrarás allí el Modo Focus. Una vez dentro vamos a ver la cantidad de minutos exactos que consume cada una de las aplicaciones. Para poder ver el detalle de esta cantidad de horas vamos a la sección de panel. Ahí vamos a poder visualizar la cantidad de horas que estamos usando día a día y también vamos a ver las aplicaciones que consumen este tiempo desde la que más consume hasta la que menos consume. Podemos ordenarlas por las notificaciones más recientes o por las más frecuentes. Y así podemos ver cuál es la aplicación que en realidad tal vez no es la que más nos guste, pero sí es la que más notificaciones nos manda y por lo tanto inconscientemente nos obliga a interactuar con esta aplicación. Para poder indicar cuánto tiempo queremos restringir una aplicación, por ejemplo, en mi caso, este videojuego me consume regular cantidad de horas, no quiero dedicarle tanto tiempo, voy a esta configuración de tiempo de uso y vamos a escoger una cantidad de horas diarias o notos diarios, tampoco hay que ser tan vicioso, en los cuales voy a jugar diariamente. De ese modo, una vez pasada la hora, la aplicación ya no va a molestarme durante todo el día. Bien, este ha sido un video de la carrera, al toque nomás. Suscríbete a mi canal y no olvides dejarme un like así de grande. Y ahora sí, los dejo con lo que todos queríamos ver, escenas de desnudos. Y recuerden, amiguitos, ella no te ama. Si te quedaste hasta aquí, es porque te gustó el video. Así que suscríbete, activa la campanita y te aseguro que nos volveremos a ver.